El medio es el mensaje. Te platico esta información que relata las luchas latinoamericanas, porque hoy hablaré de un fenómeno en materia de comunicación. Javier Milei, ¿qué pasa en América Latina? Así que a la tripulación del Grupo Córmula, despegarse o boganes, abróchense los cinturones para escuchar y disfrutar al ritmo de este ska. El medio es el mensaje. Siente que candidatos asesinados en Ecuador, la derrota electoral en Guatemala de una primera dama que supuso a la lucha anticorrupción, denuncias de un posible fantasma de la llegada del comunismo en Honduras, un dictador en Nicaragua, un líder autoritario en El Salvador que disfraza su combate al crimen organizado en las cárceles con reformas para perpetuarse en el poder. Son solo algunas de las pinceladas del panorama latinoamericano, donde la violencia circula por las venas abiertas de América Latina, como decía Eduardo Galeano. Sin embargo, como dicen allá en Fosfolión, se le están bañando los argentinos en el apoyo al discurso político del ultraderechista Javier Milei. Pero mejor vamos por partes. ¿Por qué es tan popular su mensaje político? Y es de para quienes nos están escuchando, es un político argentino que, abro comillas, declara que Mickey Mouse es el aspiracional del político argentino, porque es una rata asquerosa que le quiere todo el mundo. En otro momento, este político argentino ha sorteado su sueldo como legislador de más de 2.7 millones de argentinos que han inscrito para ganar 34 mil pesos, que son casi 2 mil dólares lo que gana este legislador al mes. Sin embargo, es limitado pensar que las simpatías de este fenómeno populista son a causa del malestar ocasionado por los problemas económicos, de los fracasos de gobiernos como el de Macri o el peronismo de Alberto Fernández. Fíjate que los últimos gobiernos no solo provocaron pobreza e inflación, en un contexto en el que, lo digo con mucho respeto, su pueblo sigue celebrando el campeonato mundial de fútbol. Este año los precios aumentaron más del 11%, y ante esto el candidato argentino propone el recorte al gasto público, la disminución del presupuesto a la educación pública, a las jubilaciones y a los programas sociales. La pregunta es, ¿quién pagará sus promesas? Pues bueno, este político argentino ha dicho que será la clase política, la que llama parasitaria, chorra, que significa ladrona e inútil. En la primera vuelta electoral en Argentina, el candidato obtuvo 7.1 millones de los 35 millones posibles, equivalente al 30% de los votos. El perfil de sus seguidores, se preguntarán quiénes son, no se puede generalizar, pero los estudios marcan que son personas que viven en barrios pobres y de clase media-baja. Los efectos postelectorales de su triunfo han generado una devolución, escuchenlo bien, del 18%. Esto ocasionó que los sectores, tanto de la construcción, inmobiliarios, de servicios, hayan aumentado sus precios. Por ejemplo, el tipo de cambio oficial allá en Casa Rosada es de 365 pesos por dólar, pero en las calles de Buenos Aires se vende casi al doble. Milley es un político con rasgos de comunicación política como Donald Trump en Estados Unidos, Jordi Ameloni en Italia, Jair Bolsonaro en Brasil, Santiago Abascal en España. Sin embargo, los ataques de Milley en contra de la clase política argentina y el kirchnerismo son característicos, mientras políticos como Trump y Meloni en Italia responsabilizan a los migrantes del desastre económico de sus naciones. Ya casi para terminar, hay al menos dos escenarios que veremos en los próximos 60 días, donde se celebrará la segunda vuelta de las elecciones el 22 de octubre. Si Milley obtiene más del 45%, sería el próximo presidente de la Argentina, pero si no, y si hay una diferencia del 10% con el segundo lugar, tendría que haber unas nuevas elecciones definitivas el 19 de noviembre en ese país. Algunas conclusiones, pues el posible triunfo del líder argentino no es un terremoto como se vende, porque muchos políticos en el mundo se han caracterizado por esos comportamientos polarizantes. Lo que en realidad observamos es una ruptura de los partidos políticos, del bipartidismo, pero con estos comportamientos discursivos son cada vez más populares gracias a la polarización discursiva, lo que muestra que lo políticamente incorrecto es la encarnación de Javier Milley, aunque nuestro futuro se vea muy oscuro como las lluvias del día de hoy, amigo Jaime. Pues los perfiles, los que se conocen como los outsiders, ¿no, mi querido Gerson? Personajes que no son de la política, que llegan a mover el tablero, pero que tan riesgosos son, como de izquierda como de derecha, soluciones sencillas a problemas complejos. Y ahí es donde quiebra todo esto en ocasiones, porque no es sencillo. Parece muy sencillo poder gobernar y poder tomar decisiones y poder hacer y poder deshacer, pero nada más alejado, mi querido Gerson. Tú, más que nadie, sabes que la política y el ser político y el tomar decisiones y conducir un país, en este caso, un gobierno, tiene una complejidad tremenda, tremenda, por más ganas y por más buenos deseos que tengas. Así que, muchas gracias, Gerson. Fuerte abrazo. ¿Y cómo va ya el mes y algunas semanas de padre? Amigo, me sorprende que llevas el calendario correcto. Fíjate que el viernes cumplió ya un mes la niña Rafaela, estamos muy desvelados. No estamos súper desvelados, pero muy felices. ¿Y Gaby cómo está? También, pues ahorita espero que escuchármame, porque cuando salí estaba dormida. No la hagas enojar, hombre. No te conviertas en un serio problema para ella, yo te pido, por favor. Claro que sí, estamos apoyando al Chico también. Te hago en tercer lugar, amigo. Cuídate, Gerson. Un abrazo grande y saludos a Rafaela y a Gaby. Claro que sí, de su parte. Cuídate, vámonos con los fabulosos, por favor.